En este vídeo te voy a explicar por qué el bossing no es algo que funcione óptimamente si lo estás utilizando para tocar trompeta. Hola YouTube, mi nombre es Luis Aquino, soy un trompetista de Puerto Rico y soy uno de los más grabados en el mercado de salsa y merengue. Y este vídeo quiero dedicárselo a los chicos que están empezando a tocar trompeta o que ya van a un nivel elemental intermedio, pero quiero traerles a su atención algo que a mí me ha sido de muchísimo beneficio una vez que adquirí la conciencia de esto y se lo debo a Bobichu hace quizá unos 12 años más o menos. Este vídeo, no sé en qué año lo vas a ver, pero lo estoy grabando a principios de abril del año 2018. Y se trata más específicamente del bossing, el vibrar los labios así, uno junto con el otro. Si estás usando ese sistema para tocar trompeta, no es la forma más eficiente de tocar. Y para hacer este vídeo lo más corto posible te lo voy a mostrar en este momento. Mira, por ejemplo, digamos el Sol de segunda línea. Ok, ahí estoy vibrando esa nota y estoy produciendo el Sol. Vamos al Do. ¿Ves? Ahí está el Do. Mi. Ahí está el Mi. Sol. Ahora el Do agudo. ¿Y qué hago? Yo no puedo llegar a esa nota vibrando. Ahí lo que nos ayuda es mantener la apertura para que el aire siga fluyendo. Los labios van a vibrar por sí mismos como quiera. Este labio de arriba al pasar el aire va a estar vibrando solito ahí arriba. Y este también. O sea, que si estás solamente vibrando cuando estás tocando trompeta, funciona de cierta manera, pero no es lo óptimo. Por eso es que cuando yo estaba empezando yo sonaba así. Yo estaba tratando de hacer eso, pero a la que tan pronto cambié el sistema de tratarle a abrir, dejar que el aire pasara, el sonido cambió. Mira. ¿Ves? Que yo no estoy juntando los labios. ¿Qué ejercicio se hace para eso? No es simplemente abrir un poco la boca. No es ni siquiera un cambio de embocadura. Es un ajuste mínimo. Pero al principio del video dije que esto era para los chicos a nivel elemental. Pero también funciona para las personas a nivel intermedio y otros niveles también. Si estás teniendo problemas es que el sonido está pequeño. Es que no estás abriendo la boca lo suficiente. Y no estoy sugiriendo un cambio de embocadura. Es un simple ajuste. Cualquier cosa que tú practiques, cualquier ejercicio que estés practicando en tu rutina, en algún momento hazlo con la conciencia de que puedes abrir un poco más la boca y dejar de hacer esto. ¿Ves? Abre la boca. ¿Ves? Yo simplemente abrí un poco más la boca y sale más aire. Espero que esto sea de alguna ayuda. Es simplemente sé que hay gente allá afuera que no sabe de esto. Si tú lo sabías, eres un súper trompetista, pues muchas felicidades y qué bueno que lo sabías. Y lamento haberte aburrido con este video. Pero al que no lo sabía, espero que esos que están allá afuera, que no sabían de esto, pues que lo traigan para, lo hagan parte de sí, de su técnica, y piensen en cómo lo van a lograr. Ejercicios cualquiera, con notas largas, con el Clark, con lo que sea, el Ruben, lo que sea que estés practicando, lo puedes lograr. El mismo Arbans, las lecciones más fáciles del Arbans, simplemente abre un poquito más la boca. Eso es todo. Y el apoyo en el labio de abajo. Con eso vas a obtener un mejor sonido. Espero que esto sea de ayuda. Y nos vemos en algún próximo video. Les sugiero, ¿verdad?, que aquí, si les gusta este video, que se suscriban al canal, apretando el botón de subscribe por aquí. Por ahí abajito hay una cosita con mi cara, con los espejuelos. Yo soy espejuelos también, por si acaso no me conoces. Está por ahí y puedes hacerle clic a esa imagen, pulsar en esa imagen y te suscribes. Y para que te lleguen las notificaciones, tienes que darle clic a la campanita que está al lado de subscribe. Así que, gracias por ver esto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!